Más de 30 jóvenes del Centro de Educación Vocacional del Confite serán apoyados para que se formen en diferentes áreas técnicas por la Organización Internacional para las Migraciones, luego de un convenio institucional que firmó este día la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida con la ONG. Para apoyar a jóvenes en los rubros de motocicleta y reparación de autos, la idea es gestionar iniciativas para la prevención de la migración irregular, esto en apoyo también de USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿En qué consiste el convenio? ¿Qué beneficios van a tener los jóvenes aparte de su formación? Aparte de la formación se les está brindando lo que es capacitación en temas de prevención a la migración, derechos humanos, también capital semilla para que ya luego de ser egresados puedan comenzar con sus emprendimientos. Además durante los últimos años el Centro Vocacional ubicado en el sector oeste de la ciudad se ha convertido para cientos de adolescentes un aliado directo en la formación de personas en el área técnica y emprendimiento. Y esto nos viene a dar motivación también porque quieras o no, tenemos dos más en lista de espera que estamos, que posiblemente para octubre tengamos otros fondos para poder hacer mejor funcionamiento del Centro Vocacional. A los 280 jóvenes que año con año estamos formando en las diferentes áreas técnicas. ¿Cuáles son ellas? Las áreas técnicas que estamos desarrollando son mecánica automotriz, mecánica de motocicleta, refrigeración, corte y confección, técnico en computación y el asesor en venta. Por ejemplo, el joven Alfredo Montoya es uno de los muchos hondureños que ha intentado salir del país en busca de mejores oportunidades, pero que al final en su retorno fue beneficiado con el proyecto que impulsa la OIM. Podemos ejercer lo que nos gusta, la mecánica, por ejemplo yo estoy en la mecánica de motos, entonces es algo que es bonito, ¿verdad?, aprender y nos sentimos orgullosamente beneficiados y pues estar siempre en la lucha, ¿verdad? Para Telenoticia les informo, seguí en K.